Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Feliz! ¡Feliz! Ciudadana doctora Luisa Ortega Díaz, presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República. Ciudadana Gabriela Ramírez, defensora del pueblo. Compañero y camarada Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República. Camarada Hugo Cabezas, ministro del despacho de la Presidencia. Compañero Miguel Rodríguez Torres, mayor general de nuestro ejército y ministro de Interior, Justicia y Paz. Querida almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa. Querido general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general López Ramírez, comandante general de nuestro ejército de Bolívar. Almirante Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. Mayor general Giuseppe Giofreda Giorgio, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor general Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Compañero mayor general Briseño Moreno, comandante general de la Milicia Bolivariana. Además integrante de las jefaturas militares de la Patria. Compañero general general de la Brigada, que he designado el día de hoy como le he entregado el mando del Servicio Bolivariano. Sevin de Inteligencia Nacional, Manuel Gregorio Bernal Martínez. General de Brigada Jesús Salazar Velázquez, comandante de la Guardia de Honor. General de Brigada Iván Rafael Hernández Dala. A partir de hoy, investido con el mando como director general de Contrainteligencia Militar. Querido compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios, director general saliente de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Querido compañeros, compañeras, invitados familiares, invitados especiales a este evento de entrega del mando de tres instituciones muy importantes para la seguridad de la República, para la seguridad de la República, para la estabilidad, para la paz. Y la han recibido tres extraordinarios hijos de nuestro comandante Chávez. Igualmente tengo que decir que han entregado sus banderas, sus estandartes de mando de manera invicta, dos extraordinarios hijos también de la revolución y de nuestro comandante Chávez. Se trata del mayor general Rodríguez Torres, que ha entregado el SEBIN, al cual quiero felicitar por todo su trabajo, su esfuerzo, en la construcción de este nuevo instrumento de la seguridad de la patria. Todo el esfuerzo que dedicó durante años, casi 12 años, entre la antigua DICIP y luego la fundación del SEBIN. 12 años, 12 años, desde que era capitán, ¿no? Llegó de capitán y sale de mayor general. Dado al mayor general, compañero Rodríguez Torres, como ustedes saben, concentrarse de manera especial para que juntos construyamos el modelo de pacificación que necesita nuestra patria y que implica el trabajo en un conjunto de dimensiones. Por eso, al designarlo en abril pasado como ministro de la cartera de interior y de justicia, además lo designé como ministro de interior, justicia y paz. Paz, paz, porque estamos construyendo, echando bases verdaderas para un modelo de paz social que tenga como base la igualdad de nuestro pueblo, la justicia social, el desarrollo de la cultura, de la educación, de los nuevos valores espirituales, de los valores de la convivencia, de la paz, del compartir, del respetar el derecho del otro, del respetar el derecho a la vida, pero también, como ustedes saben, tenga la construcción, como bien lo está haciendo nuestro compañero ministro, de la autoridad de un Estado poderoso, moderno, justo, que sepa imponer la autoridad democrática para proteger el derecho a la vida del pueblo, para proteger a nuestro pueblo y construir los territorios de paz. Esa es tarea principalísima de la función de este compañero, Rodríguez Torres, mayor general de nuestra patria. Y es tarea de todos y todas, nadie puede entender o creer que... No, eso es tarea del ministro del interior, no, eso es del presidente. Tarea de todos, compatriota. El nuevo modelo debe tener como base para su implantación y para medir sus avances la construcción de los territorios de paz, de las comunidades de paz, de las familias de paz. Tres niveles, territorio, comunidad y familia. Que cada quien se revise si su familia es una familia de paz. Si sus niños, niñas, lo más hermoso de nuestras familias, que son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros nietos, se están levantando en los valores de la paz, del respeto a la vida, de la cultura, de la educación, de la práctica sana, de los deportes, de la disciplina social, que cada quien revise su núcleo familiar. Y revisemos las comunidades. El 8 de febrero nosotros vamos a ver el plan para la liberación de los territorios y el establecimiento de territorios de paz. El ministro Rodríguez Torres ha hecho extraordinarias reuniones en el Zulia, hace 4 o 5 días, como yo lo dije, pues, en dos oportunidades. Lo ratifiqué en la Asamblea Nacional pasada. He convocado a un gran diálogo y a una gran jornada nacional de acción para la pacificación de nuestra patria. A todo el mundo. Sigue el tirapiedrismo de algunos. Por ahí salió el diputado William Dávila hoy a caer la piedra a la política de pacificación. Ah, porque lo llaman de por allá de Miami y le dicen no sé cuántas soquetadas. Y sale él también desde la derecha a hablar paguatada. Diputado William Dávila, no soy responsable. Súmese usted más bien y colabore en la construcción de la paz social, de la pacificación de nuestro país. Y a todo el tirapiedra que salga debemos enfrentarlo con la verdad, con las razones, denunciarlo frente a todo el país. Igualmente, el viernes, una extraordinaria reunión en Táchira. Ahí escuchamos nosotros a los alcaldes de la revolución y a los alcaldes de la oposición. Y ayer en Miranda, pues, ustedes vieron, ahí estaba nuestro ministro en nombre del gobierno revolucionario, bolivariano y chavista que yo presido, al lado de gobernador que ustedes conocen. Sin barba, pues. Y los alcaldes. La gran mayoría de los alcaldes en Miranda, revolucionarios. Y estaban todos los alcaldes de la oposición y de la derecha. Yo saludo esa reunión. La saludo. Ese es el camino, compatriota. La unión nacional para construir la paz, el respeto a la vida, la pacificación definitiva, de Venezuela. Yo llamo a la unión nacional para la paz. Y el que saque una piedra, denunciémoslo. Porque no está jugando para el equipo tricolor, el equipo de la patria. Así que, compañeros, Rodríguez Torres, siga firme. Ese es el rumbo. Y el 8 de febrero vamos a aprobar el plan de pacificación de territorio. aquí está nuestra fiscal general que tiene un conjunto de propuestas que vamos a reunirnos esta semana con todos los poderes públicos. Ellos traen un conjunto de propuestas. y debemos avanzar en ese plan de pacificación. Igualmente, quiero agradecer al mayor general, compañero Carvajal Barrios, Hugo Carvajal Barrios, por toda su lealtad a nuestro comandante Hugo Chávez. lealtad a prueba de todos los fuegos, presiones, mentiras, manipulaciones. Siempre él, con su sonrisa, con su paciencia, allí al frente de sus funciones, como lo dije, entrega la bandera de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, invicta. Y ahora va a nuevas responsabilidades en el campo de las relaciones internacionales de Venezuela. Bienvenido, compañero Carvajal. Felicitaciones. Y estamos seguros que sus capacidades profesionales, humanas y revolucionarias le seguirán sirviendo a la República. Felicitaciones, compañero. Desde el corazón se lo digo. y reciben tres compañeros, como estaba diciendo. El primero, el general Bernal Martínez, hijo de nuestro comandante Chávez. Un hombre imbuido de profundas convicciones espirituales. Un cristiano profundo, practicante, un bolivariano, militante de la causa de Bolívar y un hombre leal, como lo decía, más allá de los límites conocidos a nuestro comandante Chávez. Extraordinaria tarea que ha cumplido al frente de la Guardia de Honor en estos meses de pruebas duras, disipando amenazas, peligros, donde nosotros decidimos mantener la calle como nuestro norte, como nuestro centro, como el epicentro de nuestra actividad. Y así va a seguir siendo. Tremendas pruebas ha pasado este compañero general de brigada y ahora va al frente del SEBIM a acrecentar los caminos del SEBIM. El SEBIM es un tremendo instrumento, compañero, para garantizar la paz porque así como hay problemas públicos conocidos, problemas públicos conocidos y pudiéramos decir enemigos públicos conocidos en nuestra patria que amenazan permanentemente la tranquilidad social, que amenazan permanentemente el desarrollo económico y la paz del país. Así lo sabe bastante Rodríguez Torre y usted compañero está ahora encargado de eso. La máxima cooperación entre ustedes, ministro del Interior, jefe del SEBIM. Venezuela tiene un conjunto de enemigos ocultos, de gente que simula y utiliza las libertades públicas para conspirar contra la paz, la tranquilidad de la República. Y el SEBIM ha sido un instrumento extraordinario para neutralizarlo porque sin lugar a dudas lo hemos neutralizado. Utilizando diversos métodos constitucionales hemos neutralizado a estos enemigos ocultos que compilan diariamente todos los días fuera de nuestro país, dentro de nuestro país. Así que el SEBIM es un instrumento extraordinario para completar la ecuación de la paz, de la tranquilidad, de la estabilidad que es la base para construir república, para construir prosperidad y para hacer feliz a nuestro pueblo que es el máximo objetivo que nos legara el libertador Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Chávez. Igualmente designado al general de brigada Hernández Dala nuevas generaciones de militares revolucionarios, patriotas, formado también en la escuela gigantesca de moral y de ética humana y revolucionaria nuestro comandante Chávez para que vaya al frente de la dirección general de contrainteligencia militar y seguir cuidando la unión de nuestra fuerza armada, cuidarla, 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 abonarla permanentemente. Y he designado como ustedes han visto a nuestro nuevo general, general de brigada, nuestro ordinario soldado, disciplinado, patriota, honesto, trabajador, extraordinario soldado formado por nuestro comandante Chávez, el general de brigada Salazar, quien a partir de hoy ha tomado el mando de la guardia de honor presidencial para continuar el rumbo de fortalecimiento de esta unidad militar que garantiza buena parte de la paz y estabilidad de nuestra república. Así que vayan ustedes compañeros como equipo construyendo y ampliando las capacidades de estas instituciones que la patria hoy tiene y que verdaderamente brillan por su capacidad. Brillan con su luz, brillan con su capacidad. El SEBIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, antes el DIM, y la Guardia de Honor tienen que trabajar juntos, unidos, en el desarrollo de la inteligencia estratégica del Estado, en el desarrollo de la contrainteligencia, en el desarrollo de las capacidades para estar uno, dos, tres pasos adelante de las conspiraciones contra nuestro país, bien informados, tomando decisiones correctas, neutralizando antes de que nazcan o se desplieguen las amenazas contra la paz de la República, implementando nuevos modelos de seguridad. Yo le he insistido mucho al General Bernal, cuando era jefe de la Casa Militar, y así quiero decirlo públicamente aquí, a nuestro nuevo General de Brigada Salazar, que establezcamos un nuevo modelo de protección, en el caso de ustedes, de protección presidencial. Si bien es cierto yo heredé muchas cosas del Comandante Chávez, tareas, orientaciones, órdenes, también heredé todas las amenazas, peligros y todas las condenas que había contra la vida del Comandante, todas las heredé, completica, todas, y nos tienen en la mira, me tienen en la mira, permanentemente. Lo he dicho, tenemos que cuidarnos, más y mejor, y tenemos que implementar métodos para mantenernos dentro del pueblo, en comunicación con el pueblo, si se puede, romper los esquemas de seguridad que pudieran alejarme o alejarnos del contacto permanente con nuestro pueblo. Quizás uno a veces sueñe con cosas que a algunos les pareciera imposible, pero el Presidente de la República, los ministros y ministras, cuidando su seguridad frente a amenazas, peligros, diversas condenas que imperios del mundo lanzan sobre nosotros, nosotros tenemos que construir un sistema para ser ciudadanos de a pie. Lo digo, General Salazar, haga todos los esfuerzos para que la seguridad cumpla plenamente con las garantías que hace falta para el Presidente de la República, pero la garantía mayor es el contacto con el pueblo, es abrazar al pueblo, escuchar al pueblo, caminar con ellos, vivir con ellos, como uno más, como uno más, compatriota. Sin caer en ningún tipo de inocencias o extremismos ni para un lado ni para el otro, pero construyamos un concepto, compañero General de Brigada Salazar, un concepto que permita eso en cada actividad, en cada jornada de trabajo, en la vida diaria, en la vida diaria. De alguna manera nuestro Comandante Chávez así lo hizo, así lo hizo y uno podía ver al Comandante Chávez en cualquier esquina de cualquier lugar y nuestro pueblo lo recuerda como un hombre cercano, como un hombre de las masas, como un hombre del pueblo. Esa es la línea nuestra. No nos podemos apartar ni un centímetro de la línea ética, moral, profundamente humana de nuestro Comandante Chávez. Por el contrario, tenemos que imbuirnos en ella, entenderla y desarrollarla en las condiciones que nos toca ahora a nosotros desarrollarla. Compañeros, ustedes saben que todos estos cargos y responsabilidades ameritan un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Yo solamente compartiría con ustedes las reflexiones necesarias en estos casos. que nadie se envanezca cuando es designado en un cargo. Nadie. Como decía nuestro Comandante Hugo Chávez, llenémonos, vistámonos con humildad, cultivemos la humildad extrema, pongamos muy lejos, compañeros, los antivalores del egocentrismo, pongamos muy lejos los valores, mejor dicho, los antivalores de la vanidad personal. Yo sé que esto que estoy diciendo es entendido perfectamente por ustedes, que son soldados, pero yo le hago un llamado a todo el mundo, a todos los compañeros que tienen cargos públicos responsabilidades. Hoy estamos, mañana no estamos. Que nadie se crea dueño de un cargo público, de una institución, que nadie se llene de vanidad, de egocentrismo. No, esos son los antivalores burgueses que estamos superando, que debemos superar. Como revolucionario, todo el que se sienta revolucionario, revolucionario y revolucionaria, debe sentir en su alma, en su corazón, el llamado permanente de la patria. Debe preguntarse permanentemente, sobre todo cuando miramos a ese gigante allá que nos saluda siempre desde el plano permanente de la moral nuestro comandante supremo Hugo Chávez y luego de haber atravesado todos estos meses dolorosos, cada quien debe tocarse el corazón. Siempre. Tremendo compromiso tenemos, yo lo hago por lo menos, yo lo hago todos los días. Hago un ejercicio de conciencia del compromiso que me toca a mí como ser humano, como humilde ciudadano de esta patria. Hoy, presidente de la República y todos los días abono, todos los días lleno mi conciencia, a mi alma del compromiso que tengo que cumplirle a la patria y todos los días recuerdo las reflexiones del comandante de cultivar la humildad, de alejarse de la vanidad personal, del halago, del egocentrismo, de quererse dueño de las instituciones y de los cargos. ¿Cuántas batallas dio el comandante contra eso? Esa es la ideología burguesa que se sale por los poros de alguna gente. Seamos humildes, trabajemos en colectivo, cumplamos cada quien su papel, toquemos nuestro corazón y aquellos que aman la patria, que son millones, que somos mayoría, amplias mayoría, son los patriotas y revolucionarios chavistas en esta época histórica de Venezuela. Nosotros, que amamos esta patria todos los días, digamos que no he hecho que debo hacer por la patria. Es una obligación. Ustedes saben por qué. Porque tenemos un pueblo que está todos los días luchando en las calles. Un pueblo heroico tenemos. Todos los días está en las calles luchando. Ustedes lo ven. y cada vez que lo convocamos a un certamen electoral sale el pueblo con su conciencia a decir aquí, presente, siempre consecuente y a llenar de victoria la historia de la República, la historia de la revolución. Hay un pueblo consciente, heroico, que es mayoritario, que todos los días trabaja, todos los días se dedica a ver qué más puede hacer por su familia, por su comunidad, por la revolución socialista. Así que los que estamos en cargos públicos, los que tenemos responsabilidades públicas, compañeros, debemos igualmente todos los días dedicarnos, digo, de manera disciplinada y digo más, tomando a nuestro gigante de manera sacrificada por nuestro pueblo, por nuestra revolución, no valen golpes falsos de pecho cuando se trata de cumplir la misión que nos da la vida, que nos ha dado la historia y llevar adelante el sueño verdadero de Hugo Chávez. Levantemos la moral, la disciplina, levantemos el trabajo en colectivo, entendamos cada vez más el tremendo momento de la historia que tenemos y construyamos verdaderamente bases de unión, 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 que nadie se confunda, que nadie se confíe. Así que valga este evento especial aquí en este patio del Palacio Blanco, de las instalaciones presidenciales de esta gran casa presidencial del pueblo que es Miraflores, valga este evento tan extraordinario donde un grupo de extraordinarios revolucionarios le entrega a otros extraordinarios revolucionarios su bandera invicta para que continúe la construcción y este grupo de revolucionarios que entrega se va a cumplir desde su corazón nuevas tareas y nuevas misiones y este grupo de compatriotas que recibe bueno recibe con la fuerza de la responsabilidad que se le entrega sirve este acto para la reflexión permanente de la responsabilidad que tenemos todos los días los enemigos de la patria atacan todos los días ahora tienen planes para ustedes saben de vez en cuando y como dicen de cuando en vez ellos traen sus planes para tratar de confundir filas revolucionarias para tratar para tratar de levantar egos y vanidades y ponerlas al frente de campañas para la desintegración la división de las fuerzas revolucionarias eso siempre eso siempre hemos enfrentado y lo hemos superado y hemos derrotado a quienes se han puesto al servicio del enemigo a veces sacando la antigua carta bueno cuánto lo hemos visto sacan una carta por aquí para jugársela como en nombre de la revolución defensores de la revolución y el chavismo y terminan donde pudiera sacar una larga lista desde el año 98 99 2000 2001 la revolución ha demostrado que es más fuerte más capaz y que tiene bases reales de unión y ha demostrado saber superar denunciar desnudar a falsos profetas a gente que se presta para campañas de desintegración y división y cuál es nuestra mayor fortaleza compatriota lo digo humildemente ustedes saben que yo jamás aspiré a este cargo que hoy tengo lo he dicho una y mil veces y lo daré y lo diré y lo llevaré hasta el último momento en que me toque ejercer este cargo de presidente de la república yo estoy aquí por motivo de una circunstancia histórica y he asumido plenamente mi responsabilidad que cada quien asuma la suya no me he quejado ni me quejaré jamás del peso que llevo aquí en los hombros y lo llevo con el amor por nuestro pueblo del gigante lo llevo como juramento que hice frente a él y que sabré cumplir en cada coyuntura en cada circunstancia por eso es importante permanentemente reflexionar que nadie se dé golpes de pecho falsos que cada quien asuma con autenticidad sus responsabilidades consigo mismo y si de revolución se trata con la revolución y con esta patria que se ha levantado y que tiene su rumbo muy claramente fijo allá en el socialismo del siglo XXI así que compañeros vayamos afirmando bases cada vez más sólidas para la seguridad este es un acto de hoy empezando en el año 2014 que nos debe permitir seguir afinando todas las fuerzas del Estado para avanzar hacia un país más seguro mucho más seguro para avanzar hacia la pacificación real de Venezuela tenemos todas las oportunidades y posibilidades digo inclusive que nuestra patria ha despertado ante el fenómeno de los antivalores que generan la violencia criminal a tiempo estamos despertando a tiempo uno ve el drama que viven hermanos de la América Latina en otras latitudes de nuestro hemisferio y realmente siente dolor siente dolor nosotros hemos reaccionado y despertado a tiempo ahora eso sí esto es una labor que amerita la incorporación de toda la sociedad de toda la sociedad de todas sus fuerzas sociales de todas sus fuerzas políticas que nadie se se deje chantajear porque pudiera haber chantaje así como de la derecha hay un chantaje el tirapiedrismo de hoy del diputado este llamado Dávila del Estado Mérida eso es chantaje el chantaje de la derecha para destruir los primeros pasos hacia un gran diálogo nacional y una gran acción nacional en función de la pacificación del país que nadie se deje chantajear compañero en el campo de la revolución también nosotros estamos muy claro cuál es nuestro proyecto y sabemos cómo vamos y hacia dónde vamos vamos hacia una revolución profunda de la vida social de los valores vamos hacia la construcción del socialismo como norte que nos dejara como proyecto superior humano que nos dejara nuestro comandante Hugo Chávez así que cada quien en la seguridad del proyecto que representa de la vida que representa de los valores que practica bueno seamos capaces de abrir el horizonte mucho más allá y buscar nuevas fórmulas para la paz social nosotros veremos los resultados yo sueño creo que comparto un sueño con toda nuestra patria yo sueño con un país de paz y estoy seguro que ese sueño como muchos otros que hemos tenido como muchos otros sueños que compartimos con nuestro comandante Hugo Chávez estoy seguro que ese sueño lo vamos a lograr lo vamos a construir por encima de dificultades de dolores de obstáculos construiremos la Venezuela de paz así que concentrémonos en esa tarea y logremos ese gran sueño nacional de la paz de la patria de la paz de Venezuela muchas gracias queridos a los que reciben mucha fuerza y felicitaciones a los que han entregado sus banderas invictas Chávez vive independencia y patria socialista y de repente seremos buenas noches compatriotas apreciaban el mensaje del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros atención firme al hombro arda Vista Laís Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante jefe permiso para hablar con usted adelante le informo que el acto con motivo de la transmisión de mando de la guardia de honor presidencial la dirección general de contra inteligencia militar y el servicio bolivariano de inteligencia nacional ha concluido muy bien felicitaciones a todo el personal militar civil de la guardia de honor y a todos los invitados a trabajar con mucha disciplina dedicación y amor muchas gracias a la bandera nacional atención al hombro arda con vista a la bandera atención presenten arda al hombro arda honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana hugo chávez al hombro bond a a a a a a a a a ¡Gracias por ver el video! Con vista al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presenten... ¡Al hombro! ¡Al hombro! Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor. ¡Callejón de Honor! ¡De frente! ¡Morra! Bien, amigos de Venezolana de Televisión y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. De esta manera culmina entonces este acto de transmisión de conjunta de la Guardia de Honor Presidencial, la Dirección General de Contrainteligencia Militar... y de la Dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el presidente Nicolás Maduro. Se despide entonces de las autoridades e invitados especiales quienes lo acompañaron en este acto desde el Pate de Honor de la Guardia de Honor Presidencial... donde enfatizó en su mensaje la necesidad de implementar nuevos métodos en el modelo de protección presidencial... que le permita al ser un ciudadano de a pie, mantener el contacto con el soberano y convivir como uno más del pueblo. Recibió y aplaudió el fiel cumplimiento por los comandantes salientes, las palabras de agradecimientos de incentivo... por el excelente desenvolvimiento en sus cargos, además instó a los comandantes que desde ya asumen este nuevo cargo... hacerlo bajo la lealtad de los hombres y mujeres patriotas, la responsabilidad de construir y garantizar... desde las diferentes trincheras la paz e independencia de nuestro país. Está reunido entonces con el alto mando militar, los comandantes que entregaron su cargo, los que reciben esta enorme responsabilidad, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz... también en compañía de la Defensora del Pueblo, la doctora Gabriela Ramírez, entre otros invitados especiales... y parte del Tren Ministerial del Gobierno Bolivariano. También ratificó la importancia del plan de pacificación en nuestro país, que construye día a día todos los sectores... y que una vez más enfatizó la importancia e hizo un llamado al diálogo nacional de acción... rumbo a un Estado poderoso, moderno, justo para proteger al pueblo venezolano a través de ella... de la construcción de un nuevo modelo de las familias, de las comunidades y territorios de paz... el respeto a la vida y los valores, la importancia de estos dos elementos para esta nueva etapa... de la transformación revolucionaria y de la consolidación de nuestra independencia en este 2014... lleno de nuevos retos y de esperanzas. También reiteró el lanzamiento el próximo 8 de febrero del Plan Nacional para la Pacificación... para establecer todos los escenarios de paz que sean necesarios... para garantizar la vida, el respeto y la convivencia en paz en nuestro país. ...de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... el ciudadano Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela... la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Riva, ministra del Poder Popular para la Defensa... la ciudadana almiranta en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico personal... de los señores oficiales generales y almirantes...